Hola amigos aquí Pablo Salazara y en el vídeo del día de hoy les voy a mostrar cómo es vivir en el downtown de Vancouver Ahora recientemente hice un vídeo de cómo es mi departamento aquí en Vancouver entonces si quieren verlo por ahí les dejo el link Y eso me dio la idea de que por qué no también hacer un vídeo de cómo es el barrio en donde vivo que justamente es el downtown es el centro de Vancouver Y además como estoy próximo a mudarme de hecho por ahí hay unas cajas de la mudanza entonces quería mostrarles antes de que me vaya porque ya no voy a vivir más aquí Me voy a ir lejos del downtown cómo es vivir aquí en pleno centro de Vancouver Pero bueno primero que nada quiero explicarles qué es esto del downtown porque la verdad es que todas las ciudades norteamericanas Me refiero a Estados Unidos y Canadá tienen más o menos este sistema de tener un downtown Entonces creo que es un poquito distinto a lo que son las ciudades hispanoamericanas que fueron prácticamente fundadas por los españoles Entonces su estructura es diferente pero básicamente lo que es un downtown es que las ciudades norteamericanas generalmente se conforman por una parte que se llaman los suburbios Que es la parte externa donde están todas las casas donde vive la gente y generalmente son barrios residenciales donde no hay muchos servicios como tal Sino es como que ahí hay puro casas y casas y son barrios en los que generalmente tienes que tener un auto para poder movilizarte No siempre depende de qué tan cerca vivas de estaciones de transporte público y también cómo sea la estructura en esa ciudad En ese caso Vancouver es un poco bueno en ese aspecto incluso en barrios que son suburbios hay buen transporte público Pero el downtown en cambio es el centro de la ciudad donde generalmente se encuentran muchos edificios Porque ahí se combina diferentes tipos de propiedades es decir hay lugares residenciales hay también oficinas Generalmente mucha gente que vive en suburbios trabaja en los downtown y también hay mucho comercio muchos servicios Y pues eso es lo diferente del downtown y básicamente es el centro de la ciudad Ahora entonces el primer beneficio de vivir en un downtown y especialmente aquí en Vancouver Es que tienes todos los servicios que tú necesitas cerca y no necesitas movilizarte mayormente para poder tener y acceder a esos servicios Entonces por ejemplo en mi caso tengo un supermercado prácticamente al frente del departamento Tenemos también el banco en donde nosotros tenemos nuestras cuentas muy muy cerca Tenemos un centro comercial que es uno de los que más me gustan muy muy cerca de aquí caminando a unos 10 minutos Y obviamente todo tipo de servicios como restaurantes un cine también súper cerca que nos queda caminando Entonces esa es una gran ventaja de vivir en el downtown Esta es la esquina del lado de mi casa tiene el supermercado ahí el cine por allá y por ahí restaurante Ahora la segunda ventaja de vivir en downtown es que el transporte público realmente es tan bueno Que no necesitas un carro al vivir aquí de hecho no te conviene tener un carro ¿Por qué? Porque primero que nada como les digo todo te queda muy cerca caminando Y si quieres ir a un lugar más lejos tal vez si tu trabajo es un poco más lejos como es mi caso Te quedan las estaciones súper cerca por ejemplo aquí en el downtown de Vancouver Hay un montón de buses que van a todos lados pero también hay el sistema de tren o metro Que te lleva internamente en el downtown a muchos puntos pero también te lleva a los lugares lejanos de la ciudad Entonces esa es una gran ventaja yo por ejemplo siempre voy en tren a mi trabajo Y también cuando queremos ir a centros comerciales que quedan un poquito más lejos Utilizamos el transporte público y realmente no necesitas carro porque de hecho creo que si tuvieras un carro aquí en downtown Te sale un poco más costoso parquear en todos los lugares porque como es un lugar donde hay mucha concentración de gente Va a costar el parqueadero no va a ser gratuito Y aparte a veces cuando rentas un departamento o algún lugar donde vivir generalmente no te incluyen el parqueadero y lo tienes que pagar aparte Y aquí tengo la estación de metro a tan solo como 5 minutos caminando de mi casa Miren por ejemplo si me quiero parquear en los estacionamientos afuera de mi propio edificio Tengo que pagar en esta máquina y cuesta como 16 dólares el día Y bueno la tercera ventaja de vivir en downtown es justamente creo que la razón por la cual mucha gente escoge vivir en downtown Y es la vista, es los edificios, todo lo que le rodea, todas las edificaciones antiguas que también generalmente tiene el downtown Los puntos turísticos, es justamente tener todo este ambiente de vivir en una gran ciudad Entonces en el caso de Vancouver es súper lindo la verdad la vista con todos los edificios También hay muchos edificios antiguos que tú puedes ver que son como edificios que les llaman de heritage Es decir como que de herencia, así como los centros históricos en las ciudades latinoamericanas Y la verdad también los puntos turísticos Entonces es lindo vivir en ese ambiente, es algo más estético, más que funcional Pero es bonito y mucha gente paga más justamente por vivir en estos sitios de las ciudades Esta es justamente la vista que tengo desde la azotea del edificio en los departamentos que nosotros vivimos Hablando de edificios antiguos, aquí atrás tengo la galería de arte de Vancouver Y acá atrás tengo un edificio que es de una empresa que tiene como 400 años Es más antigua que Canadá y que muchos de nuestros países Ahora como no todo son ventajas y no todo es bueno en la vida También hay bastantes desventajas de vivir en el downtown que viviendo en los suburbios no las vas a tener Y la primera de estas es el ruido La verdad es que el downtown es la parte de Vancouver que siempre está activa Que siempre va a tener ruido Entonces por ejemplo en las noches siempre vas a escuchar los carros pasar Eso es algo constante, no lo vas a poder cambiar Si no te gusta ese ruido aquí pues te vas a tener que acostumbrar o irte a otro lado Porque toda la noche pasan carros, no solo carros sino sirenas, de ambulancias, de policías Y todo el tiempo está así sonando Entonces eso es algo que tal vez a mucha gente no le gusta Y preferiría vivir en los suburbios en donde obviamente es súper tranquilo Y en las noches prácticamente no escuchas absolutamente nada Por ejemplo nuestro departamento da esta calle Y aquí siempre se pueden escuchar las sirenas y los carros y todo eso Ahora la segunda desventaja justamente porque hay una gran demanda de gente Queriendo vivir en el downtown por todos sus beneficios Es que es muy caro comparado sobre todo con las otras partes de Vancouver Entonces si es que tú vives aquí en el downtown Generalmente sí vas a pagar más Depende realmente de en qué parte de downtown Depende de dónde consigas O sea hay de todo Pero por ejemplo en nuestro caso Ahorita como ya saben como ya expliqué en otro video Estamos pagando alrededor de dos mil dólares por este lugar Que es tan solo un estudio que ni siquiera tiene un cuarto Y nos vamos a mudar a un lugar un poco más alejado Que ya no es downtown Que ya es un barrio más residencial Pero cuesta mil setecientos dólares al mes Y es más grande Y tiene un cuarto Y tiene lavadora y secadora interna Entonces es mucho más conveniente Y la verdad no logramos encontrar algo así en downtown Encontrábamos pero en edificios mucho más viejos Por el mismo hecho de ser downtown De que tiene edificios más antiguos Entonces esa es una de las cosas Es mucho más caro Y la última desventaja La tercera Es algo un poco triste La verdad es muy triste Pero es una realidad Entonces creo que hay que decirlo Y sin tratar de ser egoísta Pero por ejemplo aquí en downtown Hay muchas personas sin hogar Y eso más que un problema para ti Obviamente es un problema Para los que están sufriendo esa situación Pero bueno También afecta Puede afectar Porque de algún u otro modo Te puede hacer sentir por ejemplo Inseguro Por ejemplo lo que sucede Es que muchas veces Las personas sin hogar Abren los basureros Y a veces destruyen las tapas de los basureros Dejan todo botado Obviamente eso no es nada Comparado con los problemas Que ellos tienen Que tienen que estar viviendo En esas condiciones Y sobre todo con el clima Que hay aquí en Canadá Y bueno Principalmente estas personas Vienen a los downtown Porque aquí hay más gente Más gente que les puede Dar un poco de dinero Más gente que les puede ayudar Y obviamente Al ser el downtown Al haber tanta gente Es una comunidad mucho más abierta No es una comunidad Como un poco más cerrada Como lo son en los suburbios Que se pueden organizar Y que tal vez Pueden evitar Que ingresen ahí Personas sin hogar Aquí no Aquí es todo mucho más abierto Más turístico Cualquier persona viene Camina por aquí Entonces Por lo general Ellos deciden Vivir en los downtown Ahí está el basurero de mi casa Que la otra vez destrozaron Y le sacaron la tapa Un problema adicional Que me olvidaba De explicar De los sin hogar Es que ellos A veces también Dejan agujas De lo que se drogan En los parques Entonces Yo nunca he visto una Pero eso dicen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!